Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Maya Varela, trabajo en el servicio de alimentos y bebidas del Departamento de Evaluación Técnica del INAL y me pidieron colaboración las chicas que organizan de RENAPRA para comentarles un poco acerca del rotulado de las cervezas. Básicamente, el rótulo de las cervezas no es muy diferente al rótulo de cualquier otro producto alimenticio. Cuando uno va a comprar algo que no lo tiene a la vista o que no sabe exactamente cómo es o cuál es la calidad que tiene o qué es lo que va a comprar. Por ejemplo, si uno fuera a comprar un producto fresco o una fruta, puede ver la fruta, chequear en qué estado está. Entonces, ahí, digamos, uno compra lo que ve y está de acuerdo o no, y se lo lleva, se está de acuerdo, por supuesto, pero no necesita más información que ver el alimento que se va a llevar. Distinto es el caso de los alimentos que se venden en un envase y que se han envasado en ausencia del consumidor. Esto es que nosotros no vemos cuando lo envasaron. Y más aún, el envase cubre el producto, por lo cual uno no lo ve. Entonces, ahí aparece el criterio de proteger al consumidor por no saber exactamente, o por no ver qué es lo que se está llevando a su casa para comer. Entonces surge la cuestión de la normativa de rotulado y que, en nuestro caso, toda la normativa se junta en un compendio que se llama Código Alimentario Argentino. Dentro de ese marco regulatorio, entonces, vemos que el propósito es que el consumidor pueda tener toda la información necesaria y suficiente para decidir sobre qué producto va a consumir. Este marco regulatorio tiene varios principios generales y, básicamente, se resumen en que la información que se presenta en las etiquetas de los alimentos no puede ser de difícil comprensión, no puede llevar a malinterpretaciones, tampoco puede ser insuficiente y tampoco puede indicar que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas o que tienen algún tipo de bondad para la salud. Si se presentaran con alguna de estas características, lo que podríamos sospechar, digamos, es que los rótulos de esos productos podrían engañar o confundir al consumidor en referencia a la verdadera naturaleza del alimento que están comprando o que van a comer. Ahora, todo muy lindo, pero ¿qué entendemos por rótulo? ¿Qué llamamos rótulo? Bueno, por definición, esto es una definición, así que se los voy a leer tal cual. Esto es inscripción, leyenda, imagen o toda materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso, marcado, marcado en relieve o hueco grabado o adherido al envase del alimento. ¿A qué se refiere con tantas definiciones para simplemente lo que nosotros conocemos como etiqueta? Bueno, es para que se den cuenta de que si en un envase, por ejemplo, hay una etiqueta adherida, pero además hay una tapita, por ejemplo, para cubrir el pico de la botella y que en esa tapita hay información, eso de ahí también es rotulado. O sea, no solo el rotulado está en la etiqueta adherida, sino que puede aparecer en otras partes del envase, formando parte del mismo envase, o sea, estando en relieve o pintada o inscripta de alguna forma en el envase y no solo es la etiqueta. Por eso es que hacemos mención a esto. Por cuestiones de control y de fiscalización, hay ciertas prohibiciones en referencia a la rotulación de los alimentos. No se pueden tener alimentos sin rótulos fuera de las fábricas, de las plantas elaboradoras. Esto es para que no circule mercadería sin rotular que puede hacer que se pierda la trazabilidad o que no se sepa qué es lo que hay adentro de esos envases. Recuerden que todo esto estamos hablando de alimentos, como ya dijimos, envasados y que el consumidor no vio nunca qué fue lo que se metió dentro del envase. Está prohibido que se vendan productos con rótulos enmendados, superpuestos o con leyendas agregadas, o sea, que tengan etiquetas pegadas unas arriba de otra, porque esto puede tapar alguna información que es importante que el consumidor sepa. Así que, bueno, eso está prohibido. Lo mismo que enmiendas, o sea, correcciones. Hay una excepción a esto, que seguramente ustedes lo van a ver en las góndolas de los supermercados. Cuando los productos son importados y los rótulos están en idioma distinto al español, aparecen etiquetas que están expresamente autorizadas a tal fin y que incluso hasta se controla en qué lugar del envase se pegan, en donde está toda la información necesaria en idioma español, a falta de las leyendas obligatorias en el idioma español en la etiqueta de origen. Entonces, se permite una sobreetiqueta. Bueno, como les decía, entonces, volvemos a la idea de que no puede haber en los comercios alimentos sin rótulos, o que los rótulos estén ilegibles, por ejemplo, en otro idioma que no se pueda entender, o que estén sucios, rotos o arrancados total o parcialmente. En general, lo que nosotros recomendamos es, cuando ustedes ven un alimento que no está el rótulo completo, que además está sucio, que está en parte arrancado, o que el envase se ve deteriorado, no lo lleven, no lo compren. Bueno, como dijimos antes, todas las especificaciones de cómo rotular y cuál es la información que tiene que aparecer en el rótulo de los productos, están agrupadas en el Código Alimentario Argentino, específicamente en el capítulo quinto del código. Así que si ustedes tienen alguna duda, pueden acceder a través de la página web de ANMAT al Código Alimentario Argentino, y tomarse el ratito de leer el capítulo quinto, que bueno, sé que no es por ahí lo más entretenido del mundo, pero sepan que ahí está la información en caso de que ustedes la necesiten. Bueno, como les decía, en realidad las cervezas tienen que tener básicamente la misma información que cualquier otro alimento que se venda envasado, siendo este envasado en ausencia del consumidor. Después vamos a hacer una acotación al respecto de los alimentos o de las cervezas que se venden, digamos, sueltos, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces como tal, la cerveza tiene que tener la información obligatoria que se le pide a cualquier otro alimento, la denominación del producto en la cara principal, que indique cuál es la verdadera naturaleza del producto. En general, para el caso de las cervezas, es cerveza, cerveza rubia, cerveza negra, fuerte, extra, de acuerdo a la clasificación que propone el Código Alimentario Argentino. El listado de ingredientes, en orden decreciente de sus proporciones, en donde tienen que estar incluidos los aditivos. Los aditivos se pueden declarar con su nombre completo o con el número de INS o ambos. Los van a encontrar al final del listado y agrupados por función. A continuación o cerca de la lista de ingredientes va a aparecer la declaración de alergenos. Esto es algo relativamente nuevo, se incorporó al Código Alimentario Argentino el año pasado, pero bueno, ya se empiezan a ver los rótulos adecuados a esta nueva normativa, así que va a aparecer, seguramente en el caso de las cervezas, siempre va a aparecer el contiene cebadas o derivado de cebadas o derivado de algún otro cereal, bueno, del trigo, si fuera el caso, si lo tuviera como ingrediente. Después van a aparecer datos referidos a la identificación del origen. A esto va a hacer referencia a quién es el elaborador, los datos de ese elaborador o del titular de la marca de la cerveza, el domicilio de esa razón social, el número de registro, o sea, el RNE o algún número de registro similar que corresponda y los datos de fabricado en producto de industria que hace alusión a en qué país se elaboró. Después va a aparecer la identificación del lote que tiene que estar fácilmente visible, legible e indeleble, esto es por una cuestión de transabilidad. Al consumidor, realmente el lote lo toca de cerca en el caso de que hubiera algún retiro o de que hubiera alguna alerta con respecto a algún producto. Entonces, en esas alertas se indican, bueno, no consumir o no continuar con la venta de el producto tal y tal lote. Entonces, el consumidor tiene que tener a disposición ese número del lote en caso de que necesitará consultarlo. Aparece también la fecha de vencimiento o duración mínima, la normativa establece pautas de cómo declararlo y el contenido neto en la cara principal. Después, la cerveza, por ser una bebida alcohólica, tiene algunas características más que se tiene que agregar al rotulado. Por un lado, nos encontramos con la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, la cual especifica que tiene que aparecer en los rótulos de todas las bebidas alcohólicas la frase beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años y tiene que aparecer declarada la graduación alcohólica que tiene esa bebida. Y se da la particularidad de las cervezas que en muchos casos viene enlatada, que para las latas exige la leyenda no consumir directamente del envase. Esto también lo van a ver en otras bebidas que no son alcohólicas, pero que sí están enlatadas. Bueno, básicamente esto es lo que tiene que aparecer en el rótulo de una cerveza. Las cervezas, además, tienen la particularidad de que en algunos casos pueden venir en barriles. Algunos barriles están destinados a la venta en la góndola de los supermercados. Esos barriles pequeños que se los puede llevar cualquier persona a su domicilio, tiene que tener toda esta información que dijimos ahora, toda la información obligatoria, porque esto sigue siendo, o sea, sigue estando destinado al consumidor final, así que el consumidor final tiene el derecho, digamos, de conocer toda esta información y puede presentarse, además, con indicaciones de uso que eso también la normativa obliga. Si el producto tuviera un modo de uso o de manipularlo con alguna forma especial, va a aparecer también en los rótulos de estos barriles. Después tenemos los barriles que están destinados a las cervecerías o a los bares o a los locales gastronómicos. En ese caso, esos barriles, digamos, no van destinados al consumidor final o a una góndola. Por lo tanto, digamos, no están dentro del ámbito de aplicación de esta normativa de rotulado, no encuadran de esto dentro de este ámbito de aplicación. No obstante, nosotras sabemos que los productos en estos barriles circulan y por lo tanto no pueden estar sin identificación alguna. Así que es probable que no aparezcan rótulos tan exhaustivos con toda la información completa, pero sí que aparezcan etiquetas en donde digan por lo menos la marca del producto, la identificación del lote, una fecha de vencimiento, si la tuviera y algún tipo de indicación si es que el producto estuviera bajo presión o si requiriera algún modo de uso en particular y eso va a aparecer. Si no aparece en los barriles, si esos barriles van destinados como les digo a un bar o a un local gastronómico, pueden ir con algún collarín o algún papel o alguna nota o ficha técnica que acompañe digamos ese barril. Y después el otro caso que también les hice una acotación al margen antes para retomarlo, es el caso de los bares que venden las bebidas o la cerveza tiradas y que uno puede llevar su envase de vidrio y recargarlo. Estos productos también quedan por fuera de la normativa de rotulado porque no están envasados en ausencia del consumidor. El consumidor ve lo que le están sirviendo, es más, lleva su propio envase que seguramente estará adecuadamente limpio. Así que, bueno, también queda por fuera digamos de esta normativa de rotulado con lo cual estos envases no van a presentar toda esta información. No obstante ellos si quisieran presentar algún tipo de información se puede, o sea, no es que no tienen que rotularlo, podrán presentar algún tipo de información pero siempre que se se contemple el principio básico que es de no confundir al consumidor o de no engaño al consumidor. Así que, bueno, si bien no va a aparecer toda la información, puede ser que aparezca algo pero tengan en cuenta que no está contemplado dentro del ámbito de aplicación de la normativa. Bueno, con esto cierro el tema, les agradezco por su atención y les dejo datos de contacto por cualquier consulta que pueda surgirles. Muchas gracias.